Tenemos que ser solidarios con gente que no tiene acceso a las cosas que nosotros tenemos No hay punkis en Namibia No hay punkis en Namibia, solo hay nexión equivocada No hay punkis en el libre, y me tocan las pelotas Así hacia donde vamos, claro Todas esas fronteras jamás han escuchado Estos son los residentes, hay que expandir el boom Es misión humanitaria, integrar a cárteros Y empezar a llamar a las destinadas para las campanas Que los estimantes, escuchen los de todo el mundo Y que acaben por morarles, ser el uso de solidarios con la gente en todo el mundo Es imposible el mocho, tiene que serlas muy duro Y levantar de una crema, los maestros imperdibles Que rebando estas fronteras, también las guardias divinas Esa es la primera banda de datos, también las guardias divinas ¡Solidarizar esto! Es la primera marca la gente en la gente en el grupo Es la primera gente en la gente en el grupo Es la segunda gente en el grupo Es el supremacátero Es la segunda gente en el grupo Es la segunda gente en el grupo Esa es la empresa en el grupo Es la primera gente sin injustice